Solo necesito poder respirar para amarte Necesito poder respirar para amarte Solo el aire me puede ayudar 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 Y me siento tan feliz Cuando te estremeces al volcar Solo el aire me puede ayudar I want one moment in time When I'm more than I thought I could be When all of my dreams Are a heart beat away All I need is the air that I breathe To all the girls I've loved before Traveled in and out my door I'm glad they came along I dedicate this song To all the girls I've loved before Cuando la pena cae sobre mí Quiero encontrar aquello que fui Miro hacia atrás Y busco entre mis recuerdos Vuelvo hacia atrás Y busco entre mis recuerdos 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 No necesito nada más No necesito nada más No necesito nada más No necesito nada más Me has entregado tu verdad Ya no existe más Que más pudiera desear Soy una nueva dimensión de ti Ven, ven y duerme junto a mí Solo necesito poder respirar Para amarte Necesito poder respirar Para amarte Solo el aire me puede ayudar